Durante el mes de febrero se desarrollan los cursos de ingreso y las jornadas de ambientación universitaria en la UNCE. Año a año, miles de jóvenes aspiren a estudiar en la universidad pública y gratuita y así comenzar su camino para convertirse en profesionales. En términos de inscriptos, de cantidad de aspirantes, ha sido un poco más de 4.900 personas. Hay un proceso que tiene que ver con procesos personales de quienes aspiran a las carreras, que muchas veces tienen una idea sobre lo que va a significar el proceso de formación y la idea es que en el curso de ingreso le demos las primeras herramientas como para que puedan validar o no su opción vocacional. La idea es generar competencias y conocimientos para que tomen las herramientas informáticas y virtuales que tienen orientación pedagógica y que les sirva para potenciar su cursado durante toda la carrera. Durante todo el año funciona el sistema de tutorías que tiene la facultad porque una de las líneas que persigue esta gestión, digamos, es el acompañamiento a la trayectoria del aspirante primero y después estudiante de la Facultad de Humanidades. Entonces, para eso, todas las carreras tienen sus tutores que son específicos de cada una, que estos tutores son alumnos avanzados de las distintas carreras que van acompañando a los aspirantes y alumnos durante el primer año de cursado. Nosotros ya hemos comenzado el primero de febrero con el dictado de las clases de lo que es el curso de ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas. El curso de ingreso se desarrolla en tres modalidades. La modalidad presencial, la modalidad semipresencial, en donde los chicos tienen la posibilidad de tomar las clases de forma virtual, pero tienen que venir a rendir las evaluaciones de forma presencial. Y la modalidad libre es para aquellos que se preparan solos en sus casas y tienen que venir a rendir las evaluaciones finales. El curso de ingreso es nivelatorio, decimos nosotros, porque la intención es que los chicos tengan los mínimos conocimientos necesarios para afrontar una carrera en la Facultad de Ciencias Exactas. Nosotros tenemos, dentro de lo que es el curso de ingreso, una asignatura que se llama Introducción a la Vida Universitaria, como para prepararlos a los chicos en este nuevo mundo que es para ellos. Y por otra parte, también contamos con un sistema de tutorías de pares que está formado por 16 tutores de diferentes carreras que ofrece nuestra Facultad. En este año, el curso de ingreso de la Facultad de Agronomía se está desarrollando en dos modalidades. La modalidad extendido, que ha sido desde septiembre a diciembre del 2023. Y en este momento, la modalidad intensivo, que ha comenzado el 29 de enero y se extiende hasta fines de marzo. Las inscripciones, en este momento, están abiertas para los alumnos que van a rendir el examen libre. Y para los alumnos que no han podido cursar matemática, tienen la posibilidad de cursar elementos de física y química, que comienza el 28 de febrero. Las carreras que ofrece la Facultad, principalmente las ingenierías o las licenciaturas en biotecnología, son carreras que tienen gran salida laboral en el contexto actual. Y también tratamos desde la organización, que los estudiantes tomen conciencia de la importancia y aprovechen lo que ofrece la universidad pública. Nosotros ofrecemos diferentes carreras, carreras de grado y de pregrado. Dentro de las carreras de grado tenemos ingeniería forestal, ingeniería en industrias forestales, licenciatura en ecología y conservación del ambiente, la licenciatura en enseñanza de la biología, que es una carrera de un ciclo de complementación. Y las carreras de pregrado tenemos diferentes tres tecnicaturas. La tecnicatura en aserradero y carpintería industrial, la tecnicatura fitosanitaria y la tecnicatura en viveros y plantaciones forestales. En el curso de ingresos son las diferentes materias de matemáticas, física y química, con siete horas para matemática, que es lo que más les cuesta a los chicos, y física y química con cinco horas. En ambientación es sobre todo preparar al estudiante o al aspirante a cursar las diferentes carreras con toda la información del departamento de alumnos, del CIU Guaraní, de becas. Hay unos talleres de derechos humanos preparados. Tuvimos primero un curso introductorio que se dictó durante el mes de noviembre, que es algo nuevo que incorporamos en la facultad para poder acompañarlos en la instancia de inscripción y también para que puedan adquirir ciertos conocimientos. Las inscripciones para el curso de ingreso comenzaron en diciembre y se extendieron hasta ahora, el mes de febrero. Tenemos los estudiantes en modalidad libre que todavía pueden optar por inscribirse. Y al momento tenemos 620 aspirantes inscriptos. Tenemos cuatro módulos que son alfabetización académica, química, biofísica y biología. Tenemos muchos aspirantes que son del interior y a su vez también tenemos aspirantes que son de otras provincias, de Jujuy, de Catamarca, de Salta e incluso de corrientes también tenemos. Siempre el ingreso es un desafío, desde el acompañamiento, desde dar los contenidos que los chicos necesitan para después ingresar a la carrera y estamos muy contentos con los resultados. Es mucho el esfuerzo que se hace desde el ingreso, no solo desde los docentes y los aspirantes, sino también desde la facultad toda e incluso desde la universidad.